Telemundo Telemundo presenta El Super Show Y ahora La pelirroja del momento Grasita Los grandes espectáculos de variedades Siempre han sido parte de nuestra programación Desde los primeros días de la televisión en blanco y negro Cuando el inolvidable Show de Shows Presentaba semanalmente lo mejor del talento artístico local e internacional Nuestros televidentes han tenido la oportunidad De aplaudir lo mejor del arte a través de Telemundo ¡Vamos! 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 Paquito Cordero Se trata del hígado de ganso Tabín Pumarejo 10 hembra y 8 varones Y una Que ha salido dudosa Paquito Cordero Que me dice Te necesito Cuando eso Paquito se había divorciado de Tommy Muñiz Ya estaba independiente Y él tenía el show 4 De ahí sí hicimos La primera comedia musical para la televisión Del chico de Loíza Aldea El show de las 12 yo me acuerdo Que estaban ¿Te acuerdas aquellos 3 que eran Damirón Chapuzó Y Silvia de Graz Pero eso pegó por muchísimo tiempo Este programa se acabó ¿Te acuerdas? Sí mismo era Bailes espectaculares La picardía del humor latino Magos Ventrílocuos Animadores de excelencia Y buena música En todos los géneros que el pentagrama puede presentar En el programa show de shows Máfi era tía de Paquito Cordero Y inmediatamente Donde metió la pareja a trabajar en el programa Felicidades en su cumpleaños Muchas felicidades Yo yo francamente te deseo Muchas felicidades Las grandes voces de la animación en la radio Comenzaron a tomar un rostro personal A través de la nueva era que trajo la televisión Nombres como Carlos Rubén Ortiz Gilbert Mameri Mariano Artao Camilo Delgado Mickey Miranda Luis Antonio Cosme Rolando Barral Eddie Miró Y tantos otros Que poco a poco Se fueron haciendo indispensables En la vida de todos nosotros Pepito Torres Y su orquesta Timonet Y Carioca Esto es en la etapa Que empieza la televisión Vienen todos los artistas Que estaban en radio Los mueven a televisión Como funcionaba era Que un producto Era el que compraba el tiempo Libes tenía un programa de radio Y trajo el show libres a televisión Un programa de media hora Luego de eso en el 60 Surge la asociación entre Paquito Cordero Luis Vigoró Y Mario Pavón Y así fue que surgió La Hora Cero Fue el primer programa de juegos Producido por puertorriqueños En Telemundo Y no podemos olvidar Los grandes programas de concursos Y participación del público Super Sábado Super Sábado Siempre primero Por su estilo diferente Lo comisagra La última encuesta Super Sábado Primero en mujeres Tuvimos 8 años En primer lugar De la televisión En Puerto Rico 6 horas en el aire En vivo Fantástico Fantástico Y ayudar a otras personas También fuimos los primeros En realizar un reality show Con La Casa de Cristal Cuando Puerto Rico Ha querido hacer sus días Algo especial La televisión siempre ha estado A tu lado Así surgieron programas Como El Show de las 12 Estudio 2 Con Nidia Caro Y José María Íñigo Donde también conocimos Al simpático José Luis Moreno Y su inolvidable Rockefeller ¿Por qué pones esas caritas? ¿Por qué tú me pones nerviosa? Tienes una cabeza llena De agujeros, cariño Es que es así Lo que se le Creí que era la crisis Toda crisis Pero me intimidaba mucho El dichoso muñeco Y se notaba Y eso era lo que le gustaba Salía bien Yo creo que por eso Porque era una cosa Una química extraña Que estaba sucediendo De verdad Marcano el Show Tony Croato Y su Pueblo Señoras y Señores Musicomedia Estudio Alegre Y Casino Tropical Casino Tropical Ay, gracias Juancho Tú en vez de Bartender Debieras ser modelito De Marta Hackman ¿Verdad? ¡Juan Chael Los Ragnos! ¡Juan Chael El Chico de Historia! ¡Juan Chael Cuando de variedades se trata La historia de Telemundo Tiene sus páginas escritas En letras de oro Éxitos de audiencia Como Esto no es un show La batalla de los sexos Y el inolvidable Te veo Por años Se mantuvo Esa fórmula ganadora De presentar Lo mejor del talento local Con las atracciones mundiales Que resultaban ser De impacto Para la familia Iré tu pañuelo al río Para mirarlo Como se unía El más grande Julio Iglesias No se merece A la mami más grande De Puerto Rico ¡La mami más grande! Julio Julio Abrázame Y no me digas Ya solo Abrázame ¡Qué marido! Un día Salió de aquí De Hormigueros El animador Que revolucionó Con su estilo La forma de hacer Y ver la televisión Antonio Sánchez El gánster Quien da vida A no te duermas Una creación Del español Gabriel Suau No te duermas Será recordado Como el programa Más completo De la televisión Puerto Riqueña Yo recuerdo Cuando comenzó No te duermas Aquí en Telemundo De verdad que Me abrieron las puertas Y pelar tras pelea Lunes a lunes Estuve aquí con ellos Antes de la pelea Venía aquí a No te duermas Después del combate Con victoria A celebrar nuevamente Con todos ustedes Aquí en No te duermas Llegamos a Telemundo A hacer No te duermas Pero antes Habíamos estado aquí En estos estudios Participando junto a Sinmarie Y a Pedro Servigón Cosas de Tonic Sánchez Y Raúl Y Raúl Y Raúl Y Raúl Porque hemos sido El centro de la familia Por 55 años Música Entretenimiento Y alegría Ayer Hoy y mañana Porque somos un mundo Un canal Una historia Y Raúl Y Raúl Y Raúl Y Raúl Y Raúl